¡Suscríbete al canal! No puede excavar aquí. Vale, pues no. Hola, señora bruja. ¿Quién es el valiente que se atreve a entrar en la cabaña de la bruja, Mónica? Acércate y viene a hablar conmigo, exceptuándola tú al estúpido Ambrosio hace tiempo que no hablo con nadie. Eres una bruja y piensas a hechizarme, convertirme en perro o algo así. He oído muchas historias. Cuentos, joven. Solo cuentos. No te cantaré ni te comeré ni nada por el estilo. Solo quiero charlar un poco. Ambrosio. ¿Qué es Ambrosio? ¿En serio? ¿En serio? Acabamos de hablar con Ambrosio. Nos han dicho hace un rato que Ambrosio era el asesino. Bueno, que era un asesino... No veo a nadie más por aquí, con excepción de ese ahorcado. Es él. Tiene algo que he buscado durante años y no me lo quiere dar. Así que le seguirá atormentando todo el tiempo que su alma continúe atrapada en su cuerpo. ¿Eso ha sido que habéis utilizado alguna carta? ¿Qué es lo que buscas? Una llave. Con esa llave conseguiría yo el libro que me revelaría la forma de liberar el alma de mi propio abuelo, los ritos estéreos. Cabrón. ¿Ese abuelo tuyo es un fantasma o algo por el estilo? Algo más que un fantasma. Un espíritu sobre el que pesa una injusta maldición. Quisiera liberarlo. Ah, ha sido Tergur. Cuando yo era joven... Eh, pero ha quedado bien, eh. Ha quedado bien. Cuando yo era joven, mi abuelo Vladimir cayó víctima de un vampiro y se convirtió a su vez en vampiro. Los aldeanos le dieron caza, le clavaron una estaca en el corazón y lo decapitaron. Bueno, si es un vampiro. Fue enterrado con un clavo de hierro atravesando su cráneo para que no pudiera volver a la vida. Mi corazón de niña quedó destrozado porque amaba a mi abuelo más que nada en el mundo. Poco después del entierro, los aldeanos descubrieron que el espíritu de mi abuelo había sido obligado a regresar y colocado como guardián en el mausoleo del cementerio. ¿Ese libro, cómo lo llamas, ritos etéreos? ¿Seguro que no se necesita esa llave para conseguirlo? Hay una vieja biblioteca debajo del monasterio. Allí está el libro. Estoy segura que ello. Pero no he podido conseguir la llave y la biblioteca está cerrada casi... Ah, no. La biblioteca lleva cerrada casi un siglo. Al principio creí que el libro estaba escondido en la isla del lago tenebroso, pero no era así. Incluso encontré la forma de sacar al fantasma del barquero de las profundidades. Ah, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Déjame entender esto. ¿Hiciste salir a un muerto del agua? Fue la única forma que se me ocurrió para llegar a la isla. Solo el difunto barquero conoce la forma de evadir las afiladas rocas que se ocultan bajo la superficie del lago. Se necesita para ello un cuerno de marfil. Su superficie se deberá grabar un hechizo. Una vez hecho esto, el cuerno tendrá el poder de convocar el espíritu del barquero. Oh, qué típico, ¿no? ¡Tutú! ¿Puedo pedirte un favor, Mónica? Si encuentro un cuerno de marfil, ¿podrías grabarlo? Lo haría si me ayudaras a liberar a mi abuelo. Cuando tenga su descanso, te grabaré las runas del hechizo. Adiós. Bueno, pues ya tenemos más cosas que hacer. A ver. Antes hemos encontrado una llave. Ahora, mientras hacíamos la pausa, revisando el inventario. Y aquí nos hemos dejado una puerta por abrir. Pum, 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 pum. Creo que sale más a cuenta ir por la casa del otro. Tardaremos menos. Todo un máquina, eh, eh. La hoz y... Digo la hoz. El tridente o como coño se llame. ¿Cómo se llama? La horca. Eso. La horca y la pala. Ahí, el tío. Todo fuerte. No, no era por aquí. No era por aquí. No era por aquí. Era por esta. Por aquí. Por aquí. ¿Ara por aquí? No. Hostia puta. Aquí, al fondo. Al fondo. Tú, 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 tú. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. No, 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 no. Por aquí. No, no. Ah, no, por aquí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Por aquí Que no lo había visto antes Y ahora por aquí Y ahora subimos rectos Y ahora abrimos la puerta Bien Y ahora nos ponemos el machete Por si acaso A ver, ¿dónde está el machete guardado? Así está aquí el machete Uff, no sé que eran grandes Las catacumbas estas Coño Para no llegar a nada Con la que hijos de puta ¿Cómo nos han tomado el pelo? Vale, por aquí Vamos a ver Por aquí Coño Bueno, al menos hemos llegado A algún sitio ahora ¿Qué contiene este saco? Dos monedas de plata más Bien No puedo guardar la camisa ahí ¿En serio? Dos monedas de plata por aquí Once monedas de plata por allá Vamos a ordenar un poquito La bolsa Que dan puta pena Parece mi bolsa Del Warcraft Este está vacío Vale Faltaría una seta más Para tener esto lleno Y ocho Vale Las setas ya están Todas ordenaditas en un solo sitio Es el de las monedas Coño Este aquí quieto Que es el de las monedas No Vale ¿Qué fue yo? Me estoy haciendo yo solo Este es el de las llaves Este es el de las setas Este es el de la mierda variada Este es el de más mierda variada ¿Pero cuántas setas hemos cogido? ¿En serio? Vale Y ahora metemos estas setas aquí El tabaco ¿Cabrá aquí o no cabrá? No cabe Bueno Un poquito más ordenadas ya están Vale ¿Y aquí qué es esto? Anillo con sello Debe ser el anillo Que se perdió El que nos han contado antes A las joyas Las vamos a meter aquí Con las llaves Ey, ey, ey ¿Dónde vas tú tan rápido? ¿Dónde vas tú tan rápido? Tranquilo Vale Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Para aquí Y vamos arriba, vale Uff, que follón, ¿no? Puto mapa, aquí arriba falta Venga, para arriba Ahora por aquí Vale, vale, vale Aquí no hay nada Pues ahora tenemos que irnos para abajo Un morceguillo menos Y otro menos ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¡Hombre! Una antorcha Pero aquí ya no hay nada más ¡Hala! ¡Fuera! ¡Vámonos para arriba! ¡Pum, pum, pum, pum! Y ahora por esta puerta de aquí ¿Vale? Esto sería con el 6 Que no hacen nada ¿Vale? Ahora para allá y para abajo ¿Y qué más nos falta por investigar por aquí? Todo esto ya está Todo está interconectado Nos falta aquí Y para abajo A ver Vamos a mirar por aquí Sí Y este conecta con el Que nos falta del otro lado, ¿verdad? Aquí Vamos por aquí Nos vamos por aquí Tal cual Y aquí ya no hay nada más Entonces tenemos que irnos hacia abajo Ahora ¡Pobre mía! ¡Vaya laberinto! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Más murciélagos! ¡Ey! ¡He fallado! ¡Uy puta! ¡Uy la, la, la! ¿Cómo aguanta este murciélago? ¿Es el puto dios de los murciélagos o qué? ¿Y qué hay? ¡Porcelana rota! Vamos a guardar por si acaso Porcelana rajada Una jarra con una cara dibujada Y esta es la jarra que nos han dicho antes Que necesitaban con jarra dibujada La porcelana rota No sé si Hay que dármela A ver, ¿cómo están las bolsas? Vale, aquí caben cuatro cosas Vamos a poner aquí Que delicada Dos Tres Y cuatro A lo mejor esta sí que no sirve para nada Esta porcelana Pero Prefiero Tiene que tirarla luego Y como vamos El mapa El mapa Está completo A falta de esto de aquí Que esto y esto Son la entrada y la salida Para todo para arriba Hombre, salía ha sido mucho más fácil Eso sí Y ahora vamos a ir a hablar con la gitana A ver que más nos falta Para hacer la poción Lo que no hemos encontrado todavía Ha sido a la niña La niña esa que está Medio muerta ¿Qué? Ah, qué susto Pensaba que se había quedado colgado A ver Aquí, ¿qué hay? Aquí En el cuarto trasero ¿Habíamos estado o no habíamos estado aquí? No Mírala, está aquí Anda que ¿Quién es usted? ¿Cómo Juan lo dejó entrar aquí? Le dije que alejara a los inclusos No quiero que ningún morboso Alrededor de mi pequeña Natalia Ay, mi pobre Natalia ¿Natalia? ¿Ese es el nombre de la niña? Si está enferma Quizás yo pueda ayudarla ¿Ayudarla? Nadie puede hacer eso No ve que se está muriendo Su locura la está matando Es todo lo que tengo Y no quiero perderla Ya perdí a sus padres Pero nadie la puede ayudar Su enfermedad es incurable Oh, Dios mío No pierdas esperanzas Si hay una forma de curar a Natalia Yo la encontraré Lo juro No sé quién es usted Agradezco su interés Pero le pido que se vaya Déjame sola con mi hija Y con mi dolor Adiós ¿Puedo hablar con la pequeña Natalia? Por favor Por favor No Mamá Mamá Ayúdame Ahora entonces mamá Me quieren llevar No Por favor No Mira lo que hace la guarra De tu hija Y aquí no hay nada Pues venga, sí Vamos a ver Sí, bueno Pero las niñas Aposidas Igual, ¿no? Puede Podría haberlo dicho Ah, tú lo dices Porque parecía Más bien Poltergeist Ya están aquí Van a entrar A ver Vamos a Hablar con Carmen A ver Que nos falta Carmen era Esta Ay, que estás herido Si es así Puedo curar Todas tus heridas O deseas estar Estar preparado Para el futuro Se hacen muchas pociones ¿De qué pociones Ah? Ay, mierda ¿De qué pociones hablas? Depende de lo que necesites Todo el pueblo Me compras Dixies de curación Llevo mucho tiempo Preparándolos Y ahora no me queda ninguna Pero si me traes Los ingredientes adecuados Tare una poción Capaz de curar la locura ¿Qué necesitas Para hacer esa poción? Dos plantas Semillas de hinojo Y hojas de betonia Las betonias Es lo que nos falta Tenemos que ir al cementerio Vale Esto, esto, esto Espérate, espérate, espérate Espérate Que para los esqueletos Hay que equiparse la maza Mejor Contra un esqueleto Siempre mejor Golpe contundente Que una Que golpe afilado ¿Qué? Pasa por aquí Y vamos a ver Si no nos matan Cementerio La que hostia Me ha pegado Venga Venga, mata a uno Por lo menos Mata a uno Por lo menos Antes de irnos Vale Puto ir putos esqueletos Como me han dejado Y veo ya la planta Venga Ahora Fuera De verdad Aquí ha venido El mierda seca Ese De estudioso Aquí yace un hombre Que murió Pidiendo clevencia CLS Cuando repartió El botín Quiso guardar Algo para sí Ahora habrá aprendido A no ser codicioso Apuñalado Por el verano En el verano De 1690 Las Estas no Las voy a leer Aquí reposa Mi querido Esposo Luciano Pero no las voy a leer Las voy a leer Rápido Pues seguramente Algo Vladimir Vampiro Nosferatus Atravesado Con una estaca Y decapitado Hombre de triste destino Habrá encontrado Joder Eran todos Eran todos Eran todos Criminales Y solo había Una puta planta En serio Bueno pues nada Ya tenemos la planta Vámonos a ver A la Carmen Otra vez Que nos fabrique La poción Para la niña Hola Carmen Ya estoy aquí Pociones La 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 Y una jarra Que tenga Dale Y me traes eso Por remezclarlas Venga ¿Me puedes hacer Esa poción Carmen? Bien Veo que tiene La jarra Y el mechón De pelo Y también Las semillas De hinojo Y las hojas De betonia Ay Pallo Lo tienes todo En efecto Así que no habrás Problemas En un momento Estaba preparada La poción Se cuida bien La carmeneta Joder Ya está Aquí está Tómala Y dale un buen uso Espero que funcione Adiós La vuelva a funcionar Vámonos F1 Nos vamos Al pueblo Y a ver Que nos cuenta La niña Poseída Que no nos vea El viejo Que no nos vea El viejo Aunque nos vea Le metemos con la masa En la cabeza Y ya está A ver Tome esto Por favor Haga que Natalia Lo vea Lo beba Curará a su hija Lo aseguro Y le hace El favor De irse No soy tonta No haga más Pesada mi cruz Con falsas esperanzas Por favor Escúcheme Este brebaje Puede curar Natalia Si no lo intenta Nunca sabrá Si digo o no La verdad Está bien Está bien Nada pierdo Puedo comprobarlo Rezaré Para que sus palabras Sean ciertas Dios mío Es un milagro Ha dado resultado Natalia Hijita mía ¿Cómo puedo pagarle? Espere Tome esto ¿Este alfiler? ¿Está hecho de oro puro? ¡Hey, Barnae! ¡Muy buenas! Está hecho de oro puro Puede quedarse con él O venderlo No puedo aceptarlo Hice esto Porque quería ayudar A su hija Y lo logró Tómelo No aceptaré Una negativa Vale Pues ya tenemos Un Un alfiler de oro Y la profecía Ya la niña Enferma Con ti Nos sanará Vale Nos falta Y al muerto esclavo Desencantará Bueno No tío Para que salga Otra niña Como esa Deja 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 Estate quieto Estate quieto Vamos a hacer Una pequeña pausa Y ahora continuamos Sed buenos Sed felices Hasta ahora Chau 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 ¡Gracias!